¿Cómo voy a lograr que aún me quieras? ¿Cómo voy a lograr que quieras escuchar? Cuando este fuego me desvela Y yo desvierta solo una vez más ¿Cómo lograr verte de nuevo? ¿Cómo recobrar tu corazón? ¿Cómo aceptar que todo ha muerto? Si ya no hay forma de pedir perdón Qué mal, qué mal Esta absurda y triste historia Que se pone cada vez peor Qué mal, qué mal ¿Y por qué ni puedo hablarte? Temo que es así Si ya no hay forma de pedir perdón Y ya no hay forma de pedir perdón T Qué mal, qué mal, esta absurda y triste historia, que se pone cada vez peor. Qué mal, qué mal, y por qué ni puedo hablarte, temo que es así, ya no hay forma de pedir perdón, voy a lograr que aún me quieras. Cómo lograr que quieras escuchar, cuando este fuego me desvela, qué es lo que voy a hacer, qué es lo que voy a hacer. Y si ya no hay forma de pedir perdón. Cómo lograr que quieras escuchar, cuando este fuego me desvela.